¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando. Los papeles, los papeles. Los papeles, era un streamer, ¿no? Pues los papeles de streamer. Los tengo en los otros pantalones. Estamos en Mapachando. Y con la inestimable Lauriel. También es verdad. Y estoy yo. Es el dueño del canal. No. ¿Ves? Ahora es para ver si estás atento. Es el dueño del canal, porque lo hemos socializado. Así que ahora vamos a Pachas y hacemos aquí jueguicos. Los juegos randoms que nos van apeteciendo un poco. Y subimos jueguicos los jueves y los domingos jueguicos. Y aparte, hemos dicho, vamos a jugar al Papers, Please. Bueno, yo ya he jugado al Papers, Please. Así que en la primera parte no te voy a ayudar mucho. Te voy a comentar lo que estás haciendo igual. Criticar incluso. Pero no ayudar mucho, pues yo ya lo he jugado. La última parte no la he llegado a jugar nunca, porque este juego es turbodifícil. Por cierto, ¿sabes de quién es este juego? Del mismo que el Obradín, ¿no? Efectivamente. Y si el Obradín nos pareció que a ratos se hacía súper difícil, no quieras ver el Papers, Please. O sea, tengo un cuaderno al lado para tomar notas. Bueno. Entiendo que en Historia hay algo y Eterno es simplemente gente viniendo a Teternum. Hasta que te mueres, efectivamente. Te podías morir en este juego, ¿verdad? O sea, eso ha sido bastante literal. Sí, sí, no, te puedes morir de distintas maneras. Eligen qué día quieres continuar, crear una nueva partida. Pues vamos a continuar la partida, pero no tenemos ningún día. Efectivamente. ¡Enhorabuena! Siguiente. ¿O quieres ser tú el texto? No, ser tú el texto. Vale. Como no sé cómo va a ir esto, no sé los diálogos. Su nombre así ha salido elegido en la Lotería del Trabajo. De octubre de 1982. O algo. Presentes inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Grestin. O Grestin, no sé. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Grestin Oriental, en la cual podrá... Gremlin. ¿Qué? Gremlin Oriental. Vale. En la cual podrá alojarse junto a su familia. Hoy ya tenemos la familia montada de todo. Gloria, ¿cómo quieres llamar a este sitio? Escucha. Bien. Reabra la frontera de Gremlin tras 6 años. ¿Podrá velar por nuestra seguridad el Ministerio de Admisiones? Pues me voy al trabajo. Escucha. 23 de noviembre de 1982. Mucha cola. Gobierno de Achoca, o lo que sea que ha dicho Lauria. Ministerio de Admisiones. Ascocha. Ascocha, eso. Boletín oficial. Inspector, le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Gremlin. Un poco como la Bradín es, ¿no? Toma esta carta. Este eres tú. Bienvenido. ¿Sí? Que te folle un puer pollo. Se lea el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante. Reintegro, sí. La entrada está restringida a ciudadanos achochos. Los extranjeros serán considerados como no aptos. Gloria Achocha. Hay más páginas. Preste atención a la nacionalidad del pasaporte, que será Achocha, supongo. Claro, que si no eres de Ascocha no puedes entrar. Ministerio de Admisiones de Agrobar, Garita de Inspección, Reja, Mostrador, Reglamento, Transcripción, Boletín, Hora y Fecha. Reabra el fondo. Que sí, que sí, que bueno, como, que, botón. No, espera. Esto es para colocar el visado. O sea, tienes que abrir la garita lo primero, que te han explicado cómo hacerlo. ¿Así me han explicado cómo hacerlo? En la página anterior. ¿Esta? En la siguiente. Oh, la que tienes. Ah, este botón, es que no estaba abriendo el botón. Ah, vale, pues eso. Y ahora estás abierto y a partir de ahora estás jodido. Mostrador. Te van diciendo, hay que ir pasando para adelante. Efectivamente. Le pide los papeles a la persona. No quieres ser la persona entonces, vale. ¡Por fin vuelvo a casa! Ah, ¿tengo que ponerlo en algún sitio? A la derecha, en tu mesita. Ah, vale, entiendo. A ver, mechepa, freiseva, años y caducidad. No, olvídalo, olvídalo. Te da igual, lo que te importa es que sea de ascocha. Vale, pues lo apruebo. No, vale, tengo... Joder, macho. No puedes perder el tiempo mirando la edad de la gente. Aprueba el visado, ahí. Entra la permitida. Vale. O sea, adiós, señora de ascocha. Vale, vale. O sea, boletín, tome. Gloria Chocha. ¡Gloria Chocha! ¿Qué es esto? Transcripción. Esas son las... Ah, siguiente. Te voy a darle al siguiente. ¡Siguiente! Este puesto es más pequeñico de lo que me esperaba. Este señor no es de ascocha. Esto suena falso. Pues, 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 adiós. Adiós, señor. Adiós. No puede entrar en ascocha. ¡Denegado! Me va a hacer problema. Fuera, fuera de ascocha. Adiós, señor. Afeites el bigote. Solo a chochos. Siguiente. No me ha discutido ni nada. Así que, pues, pues, he venido para nada. Ah, no, pero ha hecho un if-quell-quell. Literalmente se ha hecho la cola tremenda. If-quell-quell. Llevas aquí ocho... Pero tengo una poquita de lag. ¡Me he pasado aquí ocho horas! ¡Espero que valga la pena! Un poco de lag tiene, sí. Ocho horas y eres la tercera en la cola. ¿Pero qué hora has venido? No, pero a ver, aparte. Te has pasado aquí ocho horas cuando solo dejamos entrar a los ascochos y ahí pone muy claramente que no eres ascocha. Nena, lista, lista. Lo que se dice lista del barrio de la listura. Igual no eres. Sí. Y más porque encima de qué. El formato es distinto. El formato está al revés. Me habéis hecho mal el pasaporte falso. Pero que no, que este de otro país. Venga. ¿Es un pasaporte falso si es de otro país? Es falsísimo. ¡Falsísimo, señora! ¡Tenga! Que no puede entrar en las cochas, hostias. ¡Increíble, sé! ¡A cagar! Siguiente. ¡Increíble! ¡Váyase a la mierda! Ocho horas aquí con los papeles todos equivocados. No he traído ni un papel correcto y no me deja entrar. ¡Terrible! ¡Apocalíptico! ¡Sus papeles, por favor! ¿Qué? Vale, creo que el diálogo de la izquierda es el mío y el de la derecha va a ser el tuyo cuando lo haya, ¿no? Porque soy yo quien pide los papeles. Ay, me parecía... Me parecía a mí raro que la señora te pidiera los papeles. Ha sido un poco raro. Estás dentro de la garita. Ay, uy. Emporia. Oye, aquí... Pero que aquí no hay nadie. O sea, que nadie es de este país. Oye, pero han puesto por un cartel fuera que digan son las cochas. ¿Qué parece esto? ¡Coño! Lo bueno es que el segundo... Lo bueno es que el segundo... Yo he mirado este espacio vacío y he dicho no hay nada y ahora veo que aquí hay algo. Así que aquí podría haber ponido a chocha perfectamente y yo lo habría echado. Esperemos que eso no sea lo que ha ocurrido. Sepas, esto es un dato que no te lo doy para ti. Lo doy por si hay espectadores. No te estoy diciendo cosas para no ponerte nervioso, pero hay cosas que están sucediendo. ¿Estoy haciendo cosas mal? No. ¿Cómo que no? No, no. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien. Si ya te he dicho que no iba para ti. Vamos a ver. ¡Laurel! ¿Qué me he perdido? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo nada mal? Deja de... Négale a esta señora. ¿Por qué? Es que ahora... Porque no es de ascocho. No puedo entrar en ascocho si no es de ascocho. ¿Te me estás haciendo dudar? Que no, coño. ¡Hombre, hombre, que no! ¡Solo chochos! ¡Fuera, hombre! Eso no. ¿Es usted una chocho? ¿Sus papeles? A ver, no le puedes preguntar a la gente si tienes chocho. Abrir esta aduana ha sido un error. Bueno, efectivamente, tienes bastante lag. No se cobra por los solicitantes atendidos después de las 6. Gestiona tus gastos haciendo clic en los conceptos correspondientes. Tu horario laboral es desde que te dejan entrar hasta las 6 de la tarde. Todas las cosas que no gestiones en ese rato, pues no te las pagan, que no pasa nada. Entonces, tenías 30 de ahorros y una subvención porque es el modo fácil. Entonces, hoy, con los gastos, nos hemos comido la subvención. Bien. Ah, no, nos hemos comido el doble de la subvención. Es maravilloso. Nos lo hemos comido todo. También porque en todo el día de estar sentados en la aduana hemos procesado cuatro personas y solo una era una escondida. Ah, por cierto, que tu mujer está bien, tu hijo está bien, tu suena está bien y tu tío está bien. Esto es un dato. Me he traído a mi tío, madre de la mamá. Estos botones, ¿qué son? ¿Qué pasa si los doy? Mira, a ver. Ah, que puedes elegir no pagar. Ah, claro, voy a no pagar la comida ni la calefacción. Claro. El alquiler no puedes no pagarlo. Porque, claro, el alquiler es necesario. Esto lo sabemos todos. O sea, cuesta para la suerte de la subvención porque si no estaríamos a cero, cero. Sí, cero unidades de nada. Sí. Pues nada, habrá que correr. Rotunda éxito le doy la de Gremlin. A partir de hoy se entirá la entrada de ciudadanos extranjeros. ¿Qué? Que te lo van a hacer difícil. Ya no vale con mirar si son las coches. Pero si permite entrada de extranjeros entra todo el mundo, ¿no? Tiene que entrar la gente que tiene el pasaporte en regla. Pero... ¿Había gente sin el pasaporte en regla? 24 de noviembre de 1982. ¿Sabes el que has dicho? Este huele a falso. A partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros. No, dime, dime. No, no, pero no cierres las instrucciones. Mierda, mierda, mierda. No las he cerrado, no se han llegado a abrir. A ver, inspector. A partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se encuentran en posesión de un pasaporte de valio. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su carita. Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepancias. Neguele la entrada de datos solicitantes con datos recoincidentes. Modo de inspección. Para entrar en un selector impulsa el botón rojo de su mostrador. Este. Seleccione datos en busca de discrepancias. Aparecerán más opciones. ¿Qué cojones? Reglamento normativo. El presente boletín queda sujeto a las reglamentaciones del Ministerio de Misiones y se estudia el reglamento detenidamente. Gloria La Chocha. A ver, seleccione pares de datos discordantes en el modo de inspección para dar inicio en el interrogatorio. No he entendido nada. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un pasaporte. Le doy al botón entonces. A ver, espera, espera. El pasaporte dice que caduca en 1983. Lo cual es bueno. Y es de Emporia. Sí. Y dice sexo masculino. Ok. ¿Igual quieres comprobarlo? O sea, que pulse el botón quieres decir, vale. Pulso el botón. Sí, como idea. Resalto discrepancias. O sea, pero ¿qué te parece que no es un hombre? Sí, pues quizá no. Dale la M. ¿Qué pasa si le doy a la M? Es que se llama Megan. Ahora le tienes que dar a su puta cara. A la cara de Megan. Dale. Ah. Ah, pues si coinciden, nada. Oye, no discutimos. Megan. Megan es un señor. Venga, hala. Da igual, pues es M de mujer. Sí, M de mujer y H de hombre. Es que creías que me ponía macho. Male, female. Que estamos en castellano. Estamos en castellano. Déjame. Déjame la Megan. Déjame la Megan. Megan, vas a ser la primera turista literal que entre en la escocha. Buena suerte. Venga, pa' dentro. Pórtese bien. ¿Qué hora es? A cascar. Son casi las doce ya. Siguiente. Hace rato pa' Megan. Oye, Megan, te juro, eh. Sus papeles. Antegria. El 82. ¿A cuánto estamos? A 24 del 11. Esto está caducado, ¿verdad? Pues si está caducado, fue ahorita. Está caducado. Ah, no hace falta resaltar nada, ¿no? Lo saco y ya está. No, tienes que... Bueno, sí, sí. O sea, lo voy a probar. Lo voy a probar. Probar cosas. O sea, con la fecha. Eso y tu reloj. Le tienes que dar a tu reloj. Es que pase detectada. Interrogar. Vamos a probar. Este documento ha caducado. ¡Oh! Ah, qué cosas. Qué movida más tocha, señor Ascocho. Pues nada, como no hay discusión, tenga, toma, pa' ti, pa' tu casa. Me gusta que ya lo tienes alineado directamente con el tenegao. Sus papeles, traiga. A ver, caducado no está. Este, este está mal, este está mal. A ver, quiero decir, vamos a interrogar. ¿Es usted hombre o mujer? Me llamo profesor Oac. Igual tendríamos que avisar de que el juego es un poquito cisexista. Iba a decir, era lo que estaba pensando. ¿Es usted hombre o mujer? ¿Por qué pregunta? ¿Es usted el profesor Oac? Pues nada, mira, yo le denego, ¿eh? Y venga. Sí, tú, ante la duda, ante la duda de niega, que lo más importante aquí es proteger a Ascocha. Se me está acabando el día. Siguiente, muévese rápido. Me he pasado el día mirando las instrucciones. Es de Ascocha y todo parece correcto, ¿no? Pues venga, para adentro. Pues venga, para adentro, señor Ascochenche. Toma, corre, corra, 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 corra. Siguiente, siguiente, venga, 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 venga. La entrada no está garantizada. De hecho, echamos a más gente de la que aceptamos. Venga, ritmo. No veo nada raro. Mira, le voy a aceptar porque son casi las seis y me quiero ir a mi casa. Venga, entre, para adentro, pórtese bien. Venga, me voy, ¿qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? Ay, coño, tenía que mirar las fotos, no he mirado nada de las fotos. Oye, son las seis, que tengo que cerrar, ¿no? Hola, guapo, paretes aburrido, si quieres pasar un buen rato, ven a verme. Señora, tenga. La casita rosa, Gremlin oriental, vive tus fantasías. Mujer, la foto coincide, yo la dejo entrar y me voy, o sea, yo me voy, que estoy trabajando de gratis, yo aquí, venga, señora, que me da igual, señora. No dejes entrar a prostitutas. Estaré por aquí un par de meses. ¿Ah, sí? ¿Cuándo me lo han dicho? ¿Cuándo me lo han dicho eso? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Me lo han dicho? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Me gusta, me gusta muchísimo, yo te quería avisar de que había un límite de tiempo, porque sospechaba que se te iba a ir el bifo muchísimo. Pero, no, en serio. ¿Dónde está lo de las prostitutas? Hombre, pues no sé, ¿tú crees que Ascocha quiere que, no sé, igual a Ascocha no le da igual la prostitución, igual a ser tan prostitutas. No me han dicho nada de eso, no me han, no me han puesto una multa ni nada. Efectivamente, Ascocha opina que las prostitutas pues mira, ni tan mal, yo me igual, sí, sí, además no te han puesto multa porque la fotografía no coincidiera. ¿Qué? ¿Me he perdido? Ahí tienes un papelito que te avisa de que de que la fotografía no coincide pero que no te van a multar porque por una vez la primera es gratis. Ah, vale, bueno. La cuestión que la cara, oye, ¿cómo me voy a mi casa? No lo sé. Bueno, pues voy a seguir trabajando, no sé, supongo. ¿Cómo salgo? Era hasta las seis esto y si no hay reloj, tengo que seguir trabajando, es gratis. Pues no lo sé, si me iba así. La foto, ah, no, coño, hay alguien, oiga, ah, vale, ya se encarga el soldado de esto, ¿no? Suponemos. Uy, bueno, pues nada. Pues se ha encargado. Pues sí, bueno, mi turno ha terminado, yo me voy a casa. La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Tu progreso en el juego se guarda al empezar cada nuevo día. ahorro el veinte. Perdone, perdone, pero eran las seis, o sea, eran las seis hace un rato. ¿Cómo se termina la jornada? Si soy funcionario, yo me voy a mi hora, a mí que no me jodan. Sí, eso es verdad. Hemos perdido diez. Oye, jornal, cuatro, son las que he hecho, ¿o no? Pues igual, hemos dejado pasar a cuatro personas. Ah, vale, o sea, ¿me dan cinco por cada persona que dejo entrar o por cada persona que gestiono? Creo que por cada pasaporte que procesas. Vale, me dan cinco, puta miseria. Sí. Bueno, pues nada, está todo el mundo bien, ¿no? ¿De qué? Está seguro que las daba a modo fácil, porque... Hombre, sí, está aquí la subvención. Si no fuera por esto, estaríamos a menos treinta ahora mismo. Y es nuestro segundo día de trabajo. Fantástico. Golpe terrorista en Gremlin. Se sospecha de activistas colegios. Gremlin se blinda. Más guardas y mayor seguridad. ¿Sabes a quién le va a tocar hacer la seguridad? Hombre, a mí no, yo no soy guarda, yo soy el de la garita, a mí no me jodan. 25 de noviembre de 1982. La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido. Compruebe los datos antes de llegar el visado al pasaporte y reintegrar al solicitante la doctora de la documentación. Ah, mira, si hasta que no abro no tira el reloj. Bueno, vale, ya está, no hace falta correr. Gloria, escocha. A fin de señalar documentos no presentados sirva a seleccionar tanto el mostrador como la entrada permanente. ¿Qué? Pues que básicamente si una persona no te presenta el ticket para que tú le puedas decir al juego oye, que no tengo ticket, tienes que ir a la primera página de este documento. Ah, ¿aquí? Sí, y entonces la primera. Esta no es. Ahí, en esa primera... ¿Cómo? O sea, pero aquí no hay normas. Aquí no hay normas. Aquí no hay normas. Todo bien, todo bien. Entonces le das al botón de inspeccionar y señalas ticket de acceso y señalas que el mostrador no tiene ningún ticket de acceso. Vale. Y así le indicas al juego que te falta un ticket de acceso. Vale. Si lo que me confunde es que en el de muestra pone normas arriba y aquí no pone nada de normas. Vale, porque está aquí. Es aquí, creo, ¿no? Vale, le damos normas básicas. Es aquí, es aquí, es el libro este. Me parece válido también. Ah, mira los países. Colegias. Entonces normas son... Hostia, pero ¿qué dices? Bueno, esto entiendo que viene más tarde, ¿no? Perdona, yo cuando te he dicho que estaba tomando notas que has pensado. Para entrar se requerirá pasaporte, los documentos deben estar de enregla y ticket de acceso para los extranjeros. Ahora. Mira, por ahora el juego me ha dicho lo del ticket y yo voy a ir a por el ticket. El resto por ahora me da igual. Venga. A ganarte el jornal. Llevo aquí una hora mirando papeles pero por suerte el reloj no avanza. Siguiente. Venga, perisitas. Esto es un ticket. Sí, la banda son una de puta madre. Ticket de acceso 25 del 11. Puta madre. Tenga, poste. El resto parece que... ¿Dónde está su nombre? Linea, ¿eso es un nombre de mujer? Asumimos que sí. Esto está bien, ¿no? Sí. Venga. Sí, sí. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Venga. Esto poste. Pase, señora. El ticket. El ticket se lo tengo que devolver, ¿no? Sí, todo. Le tienes que devolver todo. Y tienes que darle al siguiente. Sus papeles. Traiga. Oiga, el ticket. Eh. El ticket. Oye, Paulina. Paulina, maja. Ticket. Puedo interrogarla. Señora. No hay correlación. No tiene ticket. Pues venga, pues nos vamos. No, pero espera, tienes que darle al mostrador vacío. ¿Verdad? Ah, vale, al mostrador vacío. Entiendo, discrepancia, interrogar. Sin ti que no puede entrar. Bueno, sí, perdón, es que me lo he guardado en el bolsillo porque he pensado que estaba más calentito ahí. Vale, pues yo estaba a punto de aprobarla, digo, de negarla. Pues venga, para adentro. Ah, señora, es que no se puede ser. Necesita X papel y no lo da. Madre mía. Es que de verdad, qué poco combinación con el oficial de aduanas de una dictadura. Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz cuando quieras. Lo de que no podían entrar prostitutas seguro que me lo han dicho ya o viene luego. Tú tranquilo, tú vives feliz. Es que no lo he visto en ninguna parte. No estoy mirando nada más. O sea, Abba, mujer, esto está bien. Como de Emporia, sí. Emporia, pues tirando. Pues venga, ya, bueno. Tenga el ticket. Me tengo que ti. Igual te has peinado esta mañana o algo porque ven a la casita rosa, pregunta por Abba. Sí, ¿Quiere esto? Sí. Si quiere esto, se lo doy. No, no lo quiere. También de orir, pero que no, eso ya es proxenetismo. Yo te sugeriría que no lo hicieras. Esto es un hombre. Abba en ¿Qué? Agosto del 83 y estamos en 82. Está todo bien. Está todo bien. Pues venga, yo le apruebo. Y si no es, pues me haga suerte. Pórtese bien. Siguiente. O sea, lo de tener que dar al siguiente siempre me olvido. Y ahí va. Sus papeles. Sus papeles, por favor. De Antegria. Asger. He oído del ataque terrorista. Tienes suerte de seguir con trabajo. Yo no veo ningún problema, así que le voy a decir que así porque no va a tener. Claro, porque la movida es... ¿Qué pensabas? ¿Que el ataque terrorista lo estaba haciendo yo? ¿Qué tiene que ver con mi trabajo o el ataque terrorista? Cuídese. Ah, siguiente. Igual tengo suerte de seguir con vida, ¿no? ¿O cómo? O qué, señor random de Astrogia. Madre mía, las caras. A ver... Uy, uy, bueno, bueno, madre mía, el ticket de acceso. Joder. A ver, ¿cómo se mira esto? La fecha. Pues señalas el ticket y señalas tu reloj. Discrepancia detectada. Interrogar. Hoy no puede entrar. Tiene que esperar un mes. Ah, me cachis. Yo cuando leí que ponía 1 de diciembre pensaba que era orientativo. Claro, caduca el 1 de diciembre. Fuera. Sí, o está vagamente relacionado con diciembre como concepto. Bueno, ya solo tiene que esperar una semana. ¿Los papeles? Los papeles. La republia. El día que toca es un señor. En la foto tiene un ojo más abierto que el otro, pero bueno, en principio da igual. Yo diría que este tampoco tiene problemas, ¿no? Hola, señor de republia. Proceda. Pues venga. Bueno, ya estoy empezando a no dejar bien centrado el sello y eso significa que estoy estresadísimo. Ciudad expedida. ¿Qué le pasa a la ciudad? Yo no estoy mirando las ciudades. Pues que la ciudad no correspondía con el país. ¡Vamos allá! ¡Gloria Ascocha! ¡El país más grande que hay! Señor, me tiene que dar un papel por lo menos. ¡Ascocha! ¡Ascocha a lo mejor! ¡Buah! Me gusta muchísimo Ascocha. Y su pasaporte. Vale, para entrar se requerirá pasaporte y al mostrador vacío. Ya, sí, bueno, es... ¡Ascocha es grande! No hace falta pasaporte, ¿a qué no? En mi pantalla ya ha pasado todo el día algo. Ah, perdón. Pues bueno, ya vuelvo cuando tenga un pasaporte. Algo conseguiré. Pues venga, pues adiós. Oye, ¿qué le ha pasado a la ciudad? ¿Qué ciudad era la mala? Tengo que mirar ciudades y yo no estoy mirando ciudades. No, pero en las instrucciones que te han dado que están las ciudades que lo has visto antes. Ah, mira, hay una discrepacia en el pelo, ¿no? Hostia, a mí me parece un poco... Bueno, no se lo podemos preguntar. Señor, ¿qué ha hecho con su pelo? Aquí hay que proteger a Ascocha de todos los crímenes y eso incluye los crímenes estéticos. Aquí pone datos coincidentes. Lo que no estoy muy seguro... Es que sea una mujer. Señor, discrepancia detectada. Señor, es usted hombre o mujer. Dice que el pasaporte... el pasaporte es correcto. El pasaporte es correcto. Vuelve a interrogarme y menos mierdas. Pues mira, yo le voy a decir que no, ¿eh? No, pero... ¿Qué? Me da igual. Fuera. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Ah, vuelve a mañana a las seis. Mira, ahora se ha cerrado solo. ¿Cómo? Cuatro. He tenido que hacer más de cuatro. Ah, vale, ocho. ¿Por qué pone por cuatro al lado del pasaporte? ¿Qué es eso? Porque has dejado entrar a cuatro. Ah, pero he gestionado ocho. Entiendo. A mí me gustaría... La ciudad sigo sin entenderlo. Pues que básicamente en tu movida... Espera, espera, para aquí, no digas nada más. En tu movida de las instrucciones que has señalado antes que estaban en los países... Sí. También salen las ciudades importantes de cada país. Sí, el tema está en que yo esperaba que eso no tendría que mirarlo hasta que el juego me dijera tienes que mirar estas cosas también. Porque hasta ahora... Correcto, y por eso... Cada instrucción nueva era lo que tenía que mirar. Y por eso no te han sancionado. Pero en el anterior... Bueno, ahí va. No se abrirán más puestos fronterices. Auge del mercado negro. El gobierno tira los controles de inmigración de insuficientes. Pero no vamos a abrir más. Es muy guay, es muy guay porque puedes sentir el estrés de que cada puto día llegas al trabajo y te cambian las normas. Sí. 26 de noviembre de 1982. Inspector, los requisitos en la presentación de documentación a que te ves han sido endurecidos. Los ciudadanos deberán presentar su documento... ¡Joder! Es muy hermoso porque es en plan de a ver qué mierda se les ha ocurrido hoy. Los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido aparte del ticket. O sea, del ticket también. No, no, no. El ticket no será suficiente. Ticket y permiso de entrada. ¿Yo qué no? Serían tres cosas y muy coñazo. Bueno, da igual. Yo estoy aquí para hacer la banda sonora. El reglamento ha sido ampliado merced a la inclusión de un nuevo capítulo. Estudie las nuevas instrucciones meticulosamente. Niegue la entrada a todo solicitante con documentos discordantes. Haga uso de transcripción para acotejar la declaración del solicitante con sus documentos. Mira, a mí que me perdón. ¡Gloria! A mí que me perdón, pero si me van a poner tantas normas, necesito un horario laboral de verdad. O sea, no me jodas que estoy aquí 12 horas para hacer a 8 personas cuando caerá ahora pasa en medio segundo. Esto es injusto. A ver, con la calma, saca el libro de normas. Normas básicas. ¿Ves? Aquí no me pedían nada de ciudades en el reglamento. Claro, vete a los países. Sí, sí, que esto lo entiendo, pero... Ciudades de expedición de colechia. ¿Ves? O sea, es como que pretenden... Espera, espera, que esto vamos a hacer las trampas. A ver, ve diciéndote países. Que cuando he dicho lo de tomar notas no lo he dicho en coña. De verdad que no. A mí me sigue pareciendo que todavía no me habían pedido esto y no deberían... Bueno, da igual. Antegría. Antegría. ¿Qué tiene? San Marmero. Bueno, San Marmero. Gloriana y Foragrose. Gloriana y Foragrose. Que como nombre de ciudad es una mierda. Bastante. Los sellos, mira, les van a dar el paso de los sellos. Sí. Bueno, Ascocha, da igual. ¿Seguro que quieres apuntar todo esto? No, solo las ciudades de expedición. Ascocha, que es Orbech Bonor, que como nombre de ciudad es maravillosa, ¿eh? ¿Dónde vives en Orbech Bonor? ¿Gremlin? Ah, pero Gremlin nos lo sabemos. Gremlin oriental. Ah, claro, que coño, que este suele a chocha. Claro, a cocha. Y al paradigma. Venga, siguiente. Imporia. Imporia. Suena a nombre de coñac. Sí. Enkyo. Enkyo, Haihan y chunkeido. No sé, estos son un poco japonés por algún motivo. Ajá, bien. ¿Le doy? ¿O ya está? Dale, 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 Procede, aquí. Colecia. para, no, para, no. Yurko, Bedor y Gremlin occidental. Espera, espera, entonces esto es importante porque hay dos Gresti. Sí. Coleche. Dos Gremlins. Y hay Yurko, Bedor. Dos Gremlins y cuatro Goblins. Pues todo va a ir bien. No. ¿Sigo? Venga. Hay muchos. Obristan. Obristan. Skal. Brindis. Lorondaz y Mergerous. Mergerous. Maravilloso, de verdad, ¿eh? Por cierto, la gente de la cola le está dando todo igual todo esto, claro. No avanza el tiempo, así que... Republia. Pero hay más, pero me cago en la puta que no tienen demasiados países ya o qué pasa. Hay muchos. En Curia. O bueno, yo qué sé, yo le hago, yo le pongo voluntad a las cosas. Gloriana Real, que es distinta de Gloriana No Real, que es la de Antegria. Aquí había otra Gloriana, yo me he olvidado. Sí, la de Antegria, Les Renadia, que es un problema renal y Bostán. Como Bosta, pero con acente. A ver, queda uno más, venga. La Unión Federal. De Mis Huevos Morenos. El Great Canyon Rapids, una atracción de PortAventura. Great Rapid, Singleton y Corista. Claro que sí. Garrita de inspección, este ya me lo sé. Las mejores, no hay mejoras instaladas, como mejora podría ser ralentizar el tiempo. Ah, mira, el índice, claro. Claro, el DAI de los nativos, documento a Chocho de identidad, despedido a todos sus ciudadanos, las regiones, los permisos, los sellos. El documento debe estar sellado, claro, por supuesto. Si no está sellado, patáticas, todo mal, todo mal, es maravilloso. Y esto lo tiene que hacer una sola persona, dala, venga. Tiene que estar compulsado, claro, y encima en dos segundos. Cada día, cada día te cambian las normas. A ver, tengo que poner, espera, ¿dónde está? Esto. ¿Dónde estaba lo del...? Aquí. Reglamento. ¿Qué mal va a haber dos páginas de reglamento? La madre de los parió. Pues venga, venga. Siguiente. O primero, lo que sea, lo que le apetezca. Venga, vamos allá, un día más en nuestro trabajo. Que nos llena y nos hace felices. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Trabajo. Duración de sustancia. Acción de la sustancia. Ocho semanas. Duración, dos meses. Hemos empezado mal. Dos meses. ¿Dónde está la transcripción? Señora, dos meses. No. ¿Transcripción? ¿Eh? ¿Dónde está...? Aquí. ¿Transcripción? Dos meses. Ah, no, espera, ocho semanas son dos meses. ¿Sabes que dos meses y ocho semanas? Sí, sí, sí. He visto un dos y un ocho y me he cagao. Válido, correcto. Tienes, tienes mucho estrés. El nombre es correcto. Está sellado. El pasaporte está bien. Pues he puesto el... Pues igual al final el ticket de... No es necesario. Pues tenga, señora. San Marmero está en Antegría. Esto es un dato que te doy por si lo necesitabas. Ahora no, pero me irá bien luego. Venga. Cargue. Siguiente. Subpapele. Motivo del viaje. Ah, no, perdón, que estoy haciendo mal la vacuna. Ah, esto sí está mal. Vengo... Vengo con unos familiares y me voy a quedar 30 días. Esto está mal. Aquí pone turismo. Turismo, familiares. No se puede hacer turismo y ver a la familia... ¿Cómo? Pues nada, pues ok. Igual una tilita, igual. Empezar a trabajar todas las cosas. Un mes, no sé qué ha dicho. ¿Ha dicho un mes? Sí, ha dicho un mes. Fantástico. El quiero estar en Emporia. Eso es bueno. Sí. Pues está todo bien, ¿no? Es excelente. Oye, tú no has pensado que has nacido para ser guardia fronterizo. Eh, señora, esto no... No sé, ¿turismo? Puede que unos días me quede por aquí. Tómate papel. Es que soy... Me he olvidado del folleto, pero del... Sin correlación. Pues no, no. Da ahí esto. Permiso de entrada para los extranjeros. Es que no es... Ah, claro, que no es extranjera. Claro. No, sí, es extranjera. Es Emporia. No entiendo. Por eso, tienes que seleccionar permiso de entrada para... Vale, vale, entiendo, 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 entiendo. Espera. Vale, espera. Me estoy perdiendo. ¡Que no tienen permiso de entrada! Mire, señora, déjeme. Que no. ¿Piso de entrada? Tengo un ticket, déjeme pasar. Tenga el ticket. no. A ver si esto... Está usted desfasada. Esto era a válido ayer. ¡A la mierda! ¡A la mierda! He pagado una pasta por ese ticket. Pues haberse hundateado, haber buscado en internet. sus papeles. Ay, espera, estoy aquí sin hacer la banda sonora. Un momento. Espera. Vale, este es a chocho. O sea, que esto es bueno. A ver, la fecha es correcta, el nombre es correcto, la foto es correcta, nacimiento es correcto. Está caducado. ¿Qué? Está caducado. Su pasaporte está caducado. ¿Tu pasaporte? Pone caducidad del pasaporte. No, del 83. Ah, vale, pues no está caducado, fallo mío. He leído un 3 ahí. He leído un 3, he leído un 3. Pues ya está, está todo bien, señor, pase usted, bienvenido a su casa. Gremlin Oriental está en Ascocha. ¡Gloria, Ascocha! Ah, pues no, pues mal. La altura, la madre que lo parís. A ver, me está, bueno, mira, señora, da igual. No la voy a escuchar. No, la expedición no está bien. La ciudad de expedición no es válida. ¿Cuál estás mirando? Mira el pasaporte un momento. El pasaporte. El pasaporte es de Zunkeido. Zunkeido. Ah, Zunkeido sí. ¿Tú tienes unas ganas de no dejar entrar a la gente? Oye, yo qué sé, yo estoy aquí y miro mis listas. A ver, hace 6 años que no ve a su hijo. Y va a estar 6 meses. Esto es válido hasta el 18 del 11, esto está caducado. Vale, pues si está caducado ya lo sentimos mucho, señora, otros 6 años sin ver a su hijo. ¿Tengo que explicárselo? No, no te falta, o sea, señaláselo. O sea, ¿se lo señalo? Salta la discrepancia, sí, porque es que si no... La fecha. Sí. Vale, es que pasa, vale. O sea, que no vale con darle a denegar y punto, tienes que explicarlo. Por favor, déjame pasar, mi hijo me espera. Mire, señora. Pues señora, cuando ponía válido hasta esta fecha, a ver, entraba antes de esta fecha, yo no quiero decirle nada, eh, pero... he estado a punto de darle mi amonestación. Para que vea que tienes un trabajo muy duro. Me cago en la puta otros 6 años, hostia. Vale. ¿Su papel, eh? ¿Motiva el viaje? Camilia, turismo, dos meses. 60 días, no son... Sí, son dos meses, cago en el marco. A ver, esto es válido. La ciudad, Glorietana Real está en la República, yo creo que sí. Sí, 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 Glorietana Real está en República. Esto es una mujer, sí. Sara Cantora. Tu pasaporte. Claro, también habrá que mirar el número del pasaporte, que claramente no es el mismo. Ah, pues entonces, oye, yo lo siento mucho, Sara Cantora, Sara bailarina, incluso, Sara danzante. Lo sentimos, Sara, pero no, eh. Los números de pasaporte no concuerdan. Ya. Pues, oiga, qué cosa más curiosa, qué dato más sorpresivo que me trae usted. Me encanta que sus argumentos son... No hablo este idioma. A ver, este es Archocho. A ver. Oye, pero... Oye, este señor no me habla. Ah, no, porque como es Archocho no me hace falta hablarle. Oye, ¿y dónde se mira lo de la altura? Porque el otro me ha dicho que la altura... Es que hay barritas detrás de la persona. Sí. ¡Ah! Entiendo, pero el peso... Ah, y el peso también. Pero oye, ¿cómo está el peso en el DNI? Bueno, mira, da igual. ¿Ves algo raro? Porque se me acaba el tiempo. Yo le voy a dejar entrar. Deja de entrar, él está bien. Pero venga. La ciudad de expedición es buena. Venga, señora, usted para adentro. Gloria. Gloria, la escocha. Ya está, ¿no? Oye, pero... ¿Ayer se terminó esto solo? No entiendo. Esos papeles, por favor. otra vez. Joder. Me he traído un pasaporte. Te gusta, ¿no? Es bueno. Me llamo Jorge. De cobras tan... No sé... Ah, no, claro, tiene que estar... Sí, bueno, pues venga. Este pasaporte es una pésima falsificación. ¡Qué va! Sí, es buenísimo. Viene preaprobado y todo. Pone sí. Bien, se lo voy a señar porque pone sellar, pues yo se lo voy a sellar. Venga. Por hasta no es un país real. Vale, vale. Este pasaporte no te gusta, lo entiendo. Mañana vendré con uno mejor. No, ¿en serio? ¿Por qué sigue esto? ¿Tengo que hacer un mínimo por día? No, creo que esto era lo último, el último que pasa del día, creo que es este. ¡Ah, no! ¡Hola, señorascocho! A ver, bueno, pues la fecha de nacimiento, madre de amor hermoso. Venga, las fechas no concuerdan. ¿No sabré usted nada de esto? Pues mira, ¿a mí qué me cuentas? No, no sé de qué me habla, el rollo Benjamin Button, no... Pues no entiendo, porque me sigue dejando hacer cosas después de que pase el... ¿Cómo que el alquiler ha subido? ¡Me cago en vuestros putos muertos! No ha subido, sigue... O sea, entiendo que subirá a partir de mañana, porque esto sigue siendo el mismo. Qué guay vivir en las cochas, ¿eh? Hostia, colega. Estoy en la frontera, me puedo ir cuando quiera. ¡Qué guay! ¿Y lo dejamos aquí? Sí, ¿puedo? ¿Cómo se hace para...? Bueno, dice que guarda cuando empieza el día, ¿no? Así que... Sí. Deportista Republio buscado por asesinar... ¡Joder! Se sospecha que Vince el estrabe... ¡Coño, es un vampiro! Puede haber abandonado Republia. Así es el vampiro. Asesinó a su compañera sentimental, le no toco de celos. Bueno, bueno, bueno. Y esto lo veremos en el próximo episodio. Sí, porque... Bueno, ir a trabajar, a ver... 27, no, mireme, sí, quiero... quiero irme. Sí, bueno. Liberadme. No puedo. Y en específico de este día. No puedo, creo que solo puedo... No. No me puedo... Ah, sí, ya está, ya está. Respiramos tranquilos. Ay, yo creo que no me lo pasaba así de bien desde el Minit. Era estresante el Minit también, sí, un poco. Bueno. Creo que voy a empezar a buscar todos los juegos que tenga. Esperamos, esperamos que os haya gustado la... la administración acelerada. ¿Cómo se ría? ¿Era posible? ¿Eh? Ay, nada, hombre, sí, hasta el sillón. Oye, pero no, pero un momento, ¿cómo que el alquiler cada día? Ay, ¿qué? Que me cobran el alquiler cada día, acabo de caer. Hombre, claro, ¿no ves que el alquiler son solo 20 dólares y no tus riñones bañados en oro? Sigue siendo mucho. Esto es oloroso. Bueno, pues eso, que esperamos que os haya gustado y que volváis el próximo día para que subamos esto u otra cosa, yo qué sé. Venga, hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!